Si solo querías jugar, me lo hubieras dicho, ya tengo 18, ya no era un niño Es que viene nerviosa esta pincha, viene nerviosa Si solo querías jugar, me lo hubieras dicho, ya tengo 18, ya no era un niño Ya no soy un niño, es que no me la sé Ajá, caballo Vaya Es que esa sí no me la sé Ajá Poneme, poneme, poneme esa parte El seco, oye, te puede poner la parte Sí, pero ¿dónde andabas, pues? Andaba entregando unas cosas A ver, vaya, entonces ¿Por qué falta, Rosy? No, el Sugar, ah, el Sugar Ah, el solo, no, esto falta, nota Un 5 Un 5 para la garza, garza Vaya, entonces ya estamos completos ahí con los cuatro jueces, sí Ya estamos, sí Vaya Entonces Ese fue la garza Y ahora Vamos a parar el nerviosismo de esta bicha De una vez por todas Llamando a Pei para que siga descansando ya Calmada, ya, calmada, calmada Vamos, Don Pei Vamos, Don Pei Muy buenas tardes, queridos jueces Sean bienvenidos a este hermoso evento Mi nombre es Ángel Gabriel Voy a cantarles una canción Espero sea de su agrado Y agrado al público Aquí presente La canción se titula Ya no vuelvo contigo No entendí tampoco yo nada Y dice así Que se siente ser Feliz Solamente cuando toma No llenar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que me abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo Y a tu nombre alzó Y a tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo 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 Morir mirando la cartera le fue mal Vaya Estamos ahí peyatú Vaya Entonces Gordomelo ¿Qué le pareció Gordomelo? Pey sabe que eligió una canción Que tiene unos picos muy altos Por complacer a alguna bicha quizás Más que todo Y a los picos no le llegó Se quedó medio pico O sea que se quedó con Alejandra Sol la puntita Pero como yo sé que peyatú tiene mucho potencial Y puede seguir dando más Este De ahí la interpretación muy buena Me gustó Que se haya sacado el billete Y se lo hayan tirado Regalado por cierto Regalado por cierto Pero sin embargo Como yo sé que va a seguir adelante Y va a seguir puliendo Yo le doy un 7 Es que la rego Aquí me vino Aquí me vino a decir la Norma Y si la regamos Con elegir las canciones Que hemos elegido Porque peyatú Esa como que no mucho Le dame Igual leyó la canción Una cumbia Trae aquí Va a querer teniendo Un montón de Baladas De canciones románticas Que le sale bien chivo a ella Y sale con una cumbia ¿Ah? Sí Pues sí Había cantado Sálvame O algo Algo así Algo de RBD Que le sale bien original A ella Pero como cada quien va Va entonces Pop ¿Qué dice usted Pop? ¿Qué le pareció? Pues A mí Muy bien Como siempre Muy bien Todos sabemos Que usted Canta bien bonito Y Yo no conozco Esta canción Bueno Sí la conozco No sabe Yo Solo Pensaba Que se llamaba Que se siente ser Yo solo sabía Que decía Que se siente ser feliz Todo eso sabía Son bastante recientes Entonces Yo no sé Que si No le llegó A los picos O si Llegó Ok No conozco Esto Pero puede venir A llegar Para mí que sí Llegó a los picos No conozco la canción Pero sí conozco a Pei Y sí le llegó a los picos No Mire Yo Yo tengo alguien De familia mía Que sí le llegue Ah Ok Ok Más alto que yo Ajá Sí Hueso Hueso Ajá Ok Vaya Yo Como Solo sé En la parte Que dice Que se siente ser feliz Solo he escuchado Esa tonación Y ni sé Si esa tonación Es el que canta Esa canción En realidad Ok Pero se escuchaba más Más bajo Esa tonación En lo que yo había escuchado antes Ok Pero no sé el resto de la canción Así que esto es muy difícil para mí Porque yo sé nada de esto Ajá Menos del 1% Así que yo me siento obligado a dar una nota buena Bueno, algo promedio Porque yo no sé nada de esta canción Entonces Como estaba Estaba muy bueno Pero yo no sé cómo es Digo que tiene que ser un mochón Ok 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 Un mochón Vamos a ver Sugar City se la sabe Porque yo escuché que la estaba cantando esa Denle una probadita Sugar Porque sí Que siente ser feliz papá Mira don Pei Yo Mucho movimiento Le dice a usted La pista ahí Dele Dele Miren cómo se interpreta Don Pei Pero fíjense Un profesional cómo lo hace Y todos sabrán aquí ¿Quién es Don Pei? Sí Claro Claro Siéntese Don Pei ¿Quién sientes ahí? Bye ¿Qué? Papi 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 ¿Qué? Papi 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 Hola Le dice que también le llegan los picotis Ah Ok 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 Un, dos, tres Que se siente ser feliz Sigue la canción Sigue la canción pa Cuando tomas Pero yo no me la puedo No, yo no Casi no se nota No, yo no me la puedo No, yo no me la puedo No, yo no me la puedo Punto menos No estaba cantando Estaba cantando Y él, digamos Se veía al lado Digamos Del otro Para Dios Yo le vi Digamos Yo le vi Mucho movimiento En La tarima Ajá La tarima Sí, está bien Que se menea Pero era un poco más lento A modo Que hubiera Dedicársela A una Una persona No mucho Pero Le salió bien La entonación Porque tiene buena garganta Ajá Ah, bueno Ahí usted sabrá Ahí usted sabrá Ok Ok, ok Ahí ustedes sabrán Con el vestimiento Sombrero Una camisa Macalarga Una camisa Macalarga Ah, la vestimenta No le parece Nada, nada Porque yo le hago Una vacación Como alguien De De rancho De rancho De Van en tiend De chale De chale Bien mexicana La escuché Es loco Sí No, aquí yo me dirigí Por el video De la canción Y el video De la canción Es una Comisos así Y hawaiana Por cierto Floreal Pero me hubiera dicho Yo le hubiera prestado El sombrero Sí Mejor quédate Con el sombrero De hecho No, eh Tiene caliente Tiene caliente Tiene caliente Después de caliente Nada Nada, nada Nada, nada Vele, vele Ajá Por eso Está indeciso De ponerle bien o mal Porque no sabe Que después va a pagarlo ¿Qué es eso? De la vaquita Ajá Chivo Más, pues A ver Costó Pero al final Aflojó Lo bueno Vaya Rosy Sabe Que me encanta Se canta muy bonito Canta muy bien Y como dice Tiene buena garganta Yo lo digo Buena voz Ah, ok Buena voz Sí Me gustó mucho La forma que la interpretó Sí se Sí se expresó En el escenario Y luego le dio También Este La mostración Del divino Me encanta Esa parte Que le puso El significado De su De su canción Le puso Efecto Gracias Lo más tardito Sí Es El tono Un poquito En lo alto Ahí fue donde Un poquito Mire este Que le hace falta Más claro Más necesario Más práctico Pero Sí Canta muy bonito Gracias Y todo Todo short Gracias Ok La nota Vamos a ver ¿Cuánto se llevará Don Pei A la casa? Muchos Alejandra A Ranny Croft Y le cantarla Quiero ver Cómo va Es canción Que yo no Que la he escuchado Dicen que le sale Bien Es cierto Que le cantaste Aquella vez Vos Que Ivano Que cantaste Una que suele eso Decía Ay 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 A mí me gusta Que va a decir Que me la ponemos Tiene buena garganta Le consta Vamos a ver Que se siente ser Feliz 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 Solamente cuando tomas No llega a este vacío Porque únicamente Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre Alzo mi copa Porque dormiré con otro Y tú soñarás conmigo Te lo dije Corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tienes un castigo Dime Dime ¿Cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y suplique